Ya cayeron en la cerradía, ya cayeron en la cerradía los primeros aguaceros del año, la planta se ve reverdecida después de un largo y fuerte verano que bonito se ven los sembrados, que bonito se ven los sembrados las aves cantan con alegría, el agricultor entusiasmado se va pa'l canto todos los días, la granos perro, mujer ganado y yo le canto a las pedas mías, la granos perro, mujer ganado y yo le canto a las pedas mías ya que tengo el alma entristecida, porque no has querido condolerte ya que tengo el alma entristecida, porque no has querido condolerte de este hombre que solo por quererte, vive de liras todo el día de este hombre que solo por quererte, vive de liras todo el día ay, ay hija, ay mamá, ay nena Alfredo López calmaron las playas en la sequía, calmaron las playas en la sequía porque trajo el río una gran creciente, se oye el murmullo de la corriente como si fuera una melodía huelan las aves en armonía huelan las aves en armonía porque hoy yo respiro un mejor ambiente mientras que yo vago tristemente penas son mi única compañía pero confío que la buena suerte cambie mis penas por alegría pero confío que la buena suerte cambie mis penas por alegría ya que no he perdido la esperanza que siempre me han caracterizado ya que no he perdido la esperanza que siempre me han caracterizado porque sé que el día menos pensado le vería un buen fruto a mi labranza porque sé que el día menos pensado le vería un buen fruto a mi labranza allí va ay nena ay mamá así como el fruto que le ha visto a su labranza mi padrino dama su villasón y mi compadre pedrito fumaré ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Gracias por ver el video.